Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14-12 ¿Por qué lo que es un año escolar estupendo se echa a perder con algo como un examen final? Hace tiempo, los que vivimos en comunidades académicas, como esta ciudad universitaria, tuvimos que hacer las paces con la noción de que los exámenes finales son métodos efectivos de medir la comprensión y la retención de ideas y conocimiento. Pero, ¿ciertamente resulta más placentero impartirlos que tomarlos? En lo que a Dios respecta, tenemos que admitir que las pruebas de Dios, como señala Marvin Moore en ¿Será que podría pasar? Son muy simples y sumamente visibles, aún desde el principio. Fíjate, por ejemplo, en el árbol que había en medio del huerto. No tomen fruto de él ni lo coman. Una prueba muy simple y sumamente visible. Caín y Abel, tráiganme un sacrificio de sus rebaños cuando acudan a adorar. Una prueba muy simple y sumamente visible. Y para los hijos de Israel, no habrá maná el séptimo día, el sábado. Así que el sexto día, recojan el doble. Una prueba muy simple y sumamente visible. La estatua de oro de Nabucodonosor no se inclinen ante ninguna imagen. Una prueba muy simple y sumamente visible. Una orden de no adorar a nadie, salvo al rey y la elección de Daniel de arrodillarse de todos modos frente a una ventana abierta. Una prueba muy simple y sumamente visible. El mandato en el tiempo del fin de rechazar el sábado del creador y adoptar en su lugar el falso día de adoración. Una prueba muy simple y sumamente visible. ¿Es el sábado una prueba demasiado simple para los elegidos? Pero, ¿cuál sería el objeto de hacer complicado el examen final? Si el solemne propósito de nuestra existencia humana es encontrarnos personalmente con el creador que nos eligió y nos destinó en el principio para nacer en esta vida, entonces, ¿por qué diseñar un examen complicado que diferencie matices filosóficos o ideológicos cuando hay en juego una relación de confianza? La prueba más efectiva y eficaz posible no sería una muy simple para que nadie necesitase equivocarse al leer las instrucciones escritas en la parte superior de la hoja del examen y muy visible. El sábado no es una pregunta capciosa divina en el examen final. Desde el comienzo, su kid siempre ha estado y siempre estará en el don de una amistad muy simple y sumamente visible por los siglos de los siglos. Amén. Y en nuestro rinconcito de saludos, Saludos para Roa Elena Quesada y Moisés Bravo. Cumplieron años el 20 de abril, les saludaba Marta, quien les ama con todo el corazón. Saludos para Ramón Emilio Rodríguez. Gracias por ser parte de nuestro ministerio al escuchar día a día nuestros devocionales. y les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!